5 lugares que tienes que visitar en Tecate después de la cuarentena Número 1 Tomar un tour por la cervecería Tecate Aquí se originó la famosa cerveza Tecate que lleva operando desde 1932 en la cual podrás tomar tours y degustar sus productos Número 2 Visita el Cerro Sagrado del Cuchumá Con una elevación por encima de los 1520 metros la cima del Cerro Sagrado del Cuchumá significa Cerro Viejo es el sitio más emblemático de la ciudad y forma parte del patrimonio cultural inmaterial de México Número 3 Visita el Museo Comunitario Museo En este museo se detalla a fondo la historia y patrimonio de Tecate a través de sus guías interactivas las cuales se dividen en tres etapas la prehistoria e historia del pueblo cumial época de los ranchos y la actualidad en Tecate Número 4 Admirar las pinturas rupestres de Vallecitos Es un sitio arqueológico que se encuentra en las cercanías del pueblo de Tecate Ahí encontrarás pinturas rupestres Centros artesanales y producción de piezas de cerámica tradicional con imponentes escenarios de piedras gigantes con miradores de una vista y belleza imponente Número 5 Visita el Campo Alaska Es un antiguo cuartel militar Viajar se encuentra en La Rumorosa y fue construido entre los años 1923 y 1929 por el entonces gobernador Abelardo L. Reyes En la actualidad sirve de museo Viajar sirve para ajustar la imaginación a la realidad y poner las cosas como son en vez de pensar como será Te invito a que me sigas y juntos viajemos y disfrutemos para que conozcas más historias de Tecate y Pueblo Mágico